Música Empiezame con muchos besos por la mañana, por la mañana Para quedarnos un ratito más en la cama, más en la cama Que no tengo ninguna prisa por levantarme, por levantarme Que yo solo tengo ganas de enamorarme, de enamorarme Y si nos coge la luna, será la fortuna que brinda el amor Y si nos llega la aurora, una cosa sola, seremos tú y yo Baila, baila, baila mi lumba loca, baila, 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 que bien se toca Baila, baila, baila mi lumba buena, baila, 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 que bien que suena Música Empiezame con la ternura de tu mirada, de tu mirada Y déjame sentir caricia de tu almohada, de tu almohada Abrázame con la locura que da tu cuerpo, que da tu cuerpo Y déjate llevar mi vida como en un sueño, como en un sueño Y si nos coge la luna, será la fortuna que brinda el amor Y si nos llega la aurora, una cosa sola, seremos tú y yo Baila, 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 baila mi lumba loca Baila, 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 que bien se toca Baila, baila, baila mi lumba buena Baila, 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 que bien que suena Y si nos llega la aurora, una cosa sola, seremos tú y yo Baila, 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 baila mi lumba loca Baila, 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 que bien se toca Baila, baila, baila mi lumba buena Baila, 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 que bien que suena Música Baila, 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 baila